¿Sabías que podríamos llenar cinco veces el Estadio Azteca, solo con las mujeres víctimas del delito de trata de personas que hay en México? La mayoría de ellas son utilizadas con fines de explotación sexual y se encuentran en zonas como el Barrio de la Merced, aquí en la Ciudad de México. Lugar que es conocida como el prostíbulo callejero más grande no solo de México, sino de toda América Latina. Fue en este lugar en donde conocimos a mujeres que fueron víctimas del delito de trata de personas, conocimos sus historias de vida y algunas dificultades que viven todos los días, como enfrentarse a un mercado laboral en el que no pueden competir porque exigen múltiples habilidades y competencias que ellas no poseen como consecuencia de haber sido víctimas de esta situación, por ejemplo, poco o nula experiencia laboral, carencia de documentos importantes, estigmatización social, un bajo nivel educativo, baja autoestima, que son madres solteras y la inexistencia de redes de apoyo entre muchas otras. Al no contar con todos estos requisitos y a falta de oportunidades laborales reales, estas mujeres se ven obligadas a continuar en las calles aunque esto ponga en riesgo sus propias vidas. En respuesta a toda esta situación es que surge en una YUM como una empresa social que tiene como objetivo contribuir a la inclusión social y laboral de mujeres que han sobrevivido a la trata de personas a través de una oferta laboral dedicada a la creación de joyería en donde las mujeres puedan desarrollar y fortalecer habilidades en el ámbito profesional, personal y también laboral. En una YUM buscamos que las mujeres no solamente sean mano de obra, sino que se involucren en todas las áreas que forman parte de la empresa, por lo que además de brindar un empleo formal, ofrecemos también capacitación en bisutería, en joyería, en temas como atención al cliente, en ventas, liderazgo, emprendimiento, trabajo en equipo y otros temas que son importantes para el desarrollo laboral. También ofrecemos acompañamiento psicológico y acompañamiento social y también cursos en otros temas como violencia, género, autoestima, escuela para padres, entre muchos otros. Cada una de las piezas está diseñada y elaborada artesanalmente por las mujeres de Nuna YUM, inspiradas en diseños mexicanos contemporáneos, en sus procesos de empoderamiento y en sus historias. Nuestro modelo de ventas actualmente comprende el comercio electrónico, en el que recientemente abrimos nuestra propia tienda en línea, las ventas al por mayor y las ventas al menudeo. El paso que sigue para Nuna YUM es constituirnos legalmente como una empresa social dedicada a la creación de joyería en México, así como crecer nuestras ventas, incrementando el tráfico en nuestras redes y en nuestro sitio web a través de publicidad y optimizando nuestro canal de ventas digital. Nuna YUM significa libertad en mixteco porque es justamente lo que esta empresa busca traer a las mujeres que forman parte de esto. Yo soy Beatriz de Luna y el día de hoy quiero invitarte a que formes parte de este sueño de ver a las mujeres caminando en libertad y en última instancia ver el fin de la esclavitud moderna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!